La denuncia es por las amenazas que recibí vía telefónica. El día 12 de junio, más o menos como a las 11.30, cuando íbamos a un mitin político a la comunidad de Santana Exlawatzingo, pues obvio, amenazando que me bajara de la candidatura, que si no lo hacía iban a levantar a alguien de mi familia. Quien lo habría amenazado de muerte, si no renuncia a la contienta, dice, se identificó como miembro de un grupo del crimen organizado. La persona que me habló se identificó como de la familia michoacana. La verdad, yo desconozco si sea o no de ese grupo delictivo o de algún otro. Las encuestas lo posicionan en primer lugar, Razón dijo, por la que probablemente es víctima de una guerra sucia. No lo vamos a hacer, nosotros vamos a mantenernos firmes en esta posición. Me imagino que las encuestas de alguna manera nos llevan a la cabeza y ese es el motivo, porque aparte de esas amenazas hay mucha guerra sucia en mi contra. La Fiscalía mexiquense ha proporcionado seguridad al candidato. Este también presentará una denuncia por escrito ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México. Ante esta situación, el aspirante llamó a sus contendientes a una elección limpia y ordenada. Los distintos partidos tenemos derecho a competir y de alguna manera ser tratados con la equidad que se merecen cada uno de los compañeros candidatos de todos los partidos. Queremos una elección limpia, queremos una elección con mucho orden sobre todo. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.